El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que entre marzo y abril el gobierno del estado iniciará con las primeras licitaciones del paquete multianual de obra, cuyos recursos alcanzarán los 9 mil millones de pesos. En conferencia de prensa, el mandatario dijo que uno de los primeros proyectos será el mercado municipal de Pátzcuaro. El mandatario apuntó que con el inicio de las licitaciones se abren nuevos escenarios para el tema de la recuperación económica de Michoacán. Eso a la par del manejo de nuestras buenas finanzas públicas, eso nos da oportunidad de reactivar la economía también a través de la infraestructura. Las primeras licitaciones de las obras multianuales se harán en marzo. Todo marzo, abril y mayo, estos tres meses, estaremos licitando los paquetes para las obras multianuales. Vamos muy bien, por ejemplo, en el tema del mercado, del nuevo mercado para Pátzcuaro, es una inversión cercana a los 300 millones de pesos, otro pueblo mágico que queremos llevar a patrimonio cultural de la humanidad y así en el tema de las carreteras, de todos los proyectos. Entonces, marzo, abril y mayo serán las licitaciones para este paquete de obras multianuales de más de 9 mil millones de pesos. Al proyecto de obra multianual proyecta la rehabilitación del río Duero, que ya está en avance, la construcción del nuevo libramiento de Morelia, los proyectos de cablebus y metrobús para Uruapan y Morelia. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Cuadratín al aire.